¿Qué tal? Buenos días, amigos televidentes de la revista Buenos Días, Nicaragua. Gracias por estar con nosotros. Les saluda Marcos Medina. Hoy en nuestro segmento de Democracia y Derechos Humanos vamos a conversar con expertos en materia electoral. Esto para analizar lo que ha sucedido el día de ayer en la Asamblea Nacional. Se habla de reformas electorales, pero ¿verdaderamente hubo algún tipo de cambio en la ley electoral nicaragüense? Cambios tal y como lo estaban requiriendo los diferentes organismos políticos acá en el interior del país y también demandados por la comunidad internacional. Y por otro lado, la elección de magistrados ante el poder electoral fue verdaderamente una situación que va a generar confianza al votante en las elecciones del próximo mes de noviembre. Todos estos detalles vamos a conversarlos con Yader Loza. Él es miembro del Grupo Pro Reformas Electorales, una iniciativa que ha encaminado sus esfuerzos para dar a conocer los puntos importantes y necesarios que debían tocarse en esta oportunidad de reforma a la ley electoral y que para muchos no se logró el día de ayer. Le doy la más cordial bienvenida a mi invitado, Yader Loza. Gracias por estar con nosotros acá en Buenos Días, Nicaragua. Gracias, Marco, por la oportunidad que me das de compartir con vos y con la audiencia del canal sobre este tema que hemos venido trabajando prácticamente desde el 2018 cuando inició la crisis. convencidos de que la salida de esta crisis tenía que ser por la vía cívica, por la vía pacífica y eso es lógicamente a través de un proceso electoral, un proceso electoral que nosotros consideramos que con la ley electoral actual, o sea, no reunía los requisitos, o sea, no generaba condiciones para garantizar transparencia, para garantizar el respeto a la voluntad popular y en ese sentido comenzamos a trabajar en una propuesta de reforma a la ley electoral que después de una serie de búsquedas de consenso, esfuerzos para lograr el consenso se logró tener una propuesta consensuada, el que firmó un sector importante yo diría el sector mayoritario de la oposición en Nicaragua en septiembre del año pasado y desde ese momento comenzamos a hacer una incidencia para que esas propuestas se aprobaran y fue así que llegamos al 12 de abril de este año cuando el gobierno presentó las propuestas de reforma a la ley electoral que precisamente ayer fueron aprobadas y que nosotros desde el grupo Pro Reforma nos dimos a la tarea de hacer un análisis y encontramos que las reformas que se habían presentado en la iniciativa o sea, no respondían a lo que estaba demandando la comunidad internacional no respondían al consenso nacional que se había logrado sobre las reformas electorales y tampoco respondían a la demanda de la ciudadanía que lo que quiere es nuevas reglas, reglas claras que le den garantía de que cuando ellos vayan a ejercer su derecho al voto realmente se va a contar Sin embargo, ayer escuchábamos a diputados del FSLN defender esta iniciativa que ayer era una iniciativa de reforma, ya hoy es una reforma consumada de que garantiza realmente elecciones libres, transparentes, el derecho al voto y la confianza en el sistema electoral ¿Se puede realmente determinar que estos cambios que se hicieron, si es que acaso hubieron le da esa confianza, le devuelve al votante aquella tranquilidad de que se va a respetar su decisión en las urnas? Bueno, mira Marco, desde la perspectiva del gobierno es lógico y es de esperar que ellos te defiendan esa propuesta pues es una propuesta que viene realmente a darle una ventaja amplísima al partido de gobierno o sea, realmente ellos están con esta reforma que se aprobó ayer va a entrar en una contienda, como decimos popularmente de tigre suelto contra burro amarrado o sea, todos los dados cargados a favor del partido de gobierno y con unas condiciones totalmente adversas para el sector opositor Ahora, que si esto genera confianza nosotros en el análisis que hicimos catalogamos esto como una contrarreforma ¿Por qué? Porque más allá de ofrecerte aquellas condiciones para que la gente recupere la confianza en el sistema electoral más allá de permitirte espacios para garantizar la transparencia fue todo lo contrario o sea, hubo un retroceso en materia de generar confianza en la ciudadanía y en materia de transparencia por ejemplo todo el mundo sabe que la observación nacional e internacional y restricta es clave es fundamental para que la ciudadanía sienta que hay gente que está vigilando su voto y que va a denunciar cualquier irregularidad que se dé entonces ese término de observación se eliminó y se cambió por el de acompañamiento y aunque vos me digas bueno al final de la jornada lo que importa es el alcance que tenga el convenio que va a firmar la organización de observación con el gobierno de Nicaragua es cierto lo que importa es el alcance al final de la jornada no importa si te dicen acompañante observador que te permitan hacer el trabajo que se requiere sin ninguna limitante es lo que importa sin embargo el término desde el punto de vista electoral es más limitado acompañante entonces legalmente el gobierno va a estar como facultado para limitarte las facultades de los observadores por ejemplo un acompañante prácticamente va a ser como alguien que viene a hacer una observación dirigida mira esto es lo que vas a hacer esto es lo que vas a observar esto es lo que vas a decir no así con un observador que viene con todos los digamos los parámetros de observación internacional que vos podás ir a un al centro de votación a la junta de la red sectora de votos a observar donde vos querrás donde estimas conveniente que armes tu plan de observación y podás ejecutarlo sin ningún inconveniente entonces este tema de transparencia se ha visto totalmente afectado hemos visto por ejemplo también y eso quedó en la en la en la reforma que se aprobó ayer porque definitivamente la consulta Marco desde nuestro punto de vista solo fue un mero trámite realmente ellos podrían pueden haber dicho que se consultaron a 19 partidos a todos los partidos políticos incluyendo los que no tienen presencia en la asamblea nacional pero el el asunto no es que te lo consulten sino que tomen en cuenta lo que van a decir los partidos yo no vi o sea que la propuesta que llevó PRD la propuesta que llevó Yátama la propuesta que llevó Seporel hayan sido incorporados dentro de la reforma que se aprobó ni una coma se incorporó ni una coma en absoluto entonces todo quedó tal y como se introdujo en el en la iniciativa que se presentó el 12 de de abril entonces realmente las condiciones o sea como te decía el calendario electoral que antes estaba la obligación de publicarlo en los medios ahora no solamente se va a publicar en la gaceta y cuánta gente sabe qué cosa es la gaceta cuánta gente lee la gaceta es más si vos no estás vinculado a un trabajo quizás como abogado o que por ella es que oye razón tengas que usar la gaceta nadie la conoce y eso eso te viene en vez de tener un sistema que te permitía dar publicidad a las actividades que va a contener el calendario electoral ahora no o sea ya no ya no existe esa obligatoriedad de publicarlo y si vos querés que un proceso goce de esa legitimidad transparencia pues tenés que ser abierto una cosa similar ocurrió con el padrón electoral también donde está que se quitó la obligatoriedad de depurarlo de manera permanente y se mantienen los dos padrones el pasivo y el activo y se mantienen los dos padrones como una manera Marco de depurar el padrón pero esa no es una manera correcta de depurar el padrón porque te dicen que para depurar el padrón de manera permanente dicen ellos se construirá un padrón con los ciudadanos que hayan votado al menos una vez en las últimas dos elecciones es decir que los que no han votado en las elecciones de 2016 en las elecciones del 2017 están fuera del padrón y pasan a un padrón pasivo y lógicamente el padrón pasivo si vos no estás en el padrón activo entonces no vas a estar en el padrón de mesa entonces no vas a ejercer tu derecho al voto puede ser uno de los bloqueos que puede haber en el ejercicio democrático del voto exactamente ese puede ser uno de los trabas que va a tener el ciudadano a la hora de votar entonces que es lo que lógicamente está la posibilidad y aquí pues sería hacer un llamado a la ciudadanía que no ha participado en en la última elección y está interesado porque yo te voy a decir yo creo que la única manera de revertir esta situación Marco es con una votación masiva de la población y la población sale de manera abrumadora a votar y hay unidad porque ese es otro elemento clave fundamental ya es tiempo Marco de que se dé esa ansiada y demandada unidad ya no hay ya estamos en una situación al borde ya del precipicio o sea dividido la cosa va a ser totalmente imposible y desde mi punto de vista personal te puedo decir me parece bastante como irresponsable de una plataforma electoral que se aventure a querer aglutinar el voto de todos los nicaragüenses por sí solo no hay manera Marco en las condiciones que estamos con esta con estas condiciones y si a eso le agregamos que estamos no sabemos la presencia del asedio los paramilitares y todo eso entonces solo unidos vamos a poder enfrentar esta situación como es el dicho la unión hace la fuerza entonces divididos prácticamente le estaríamos garantizando cinco años más en el poder a este gobierno sí y justamente ahí va a tener que llegar el momento donde la oposición en caso de ir dividida a elecciones no va a tener la moral para denunciar o reprochar las arbitrariedades que eventualmente se puedan cometer en este proceso electoral porque ha habido una pérdida de tiempo a lo largo de estos años en no ponerse de acuerdo los grupos de oposición en este sentido me gustaría ya para ir cerrando que me hablara sobre el tema de las propuestas que había hecho la organización de estados americanos había un plazo que había otorgado la OEA para que existieran reformas en el sistema electoral nicaragüense había algunas sugerencias en este sentido la pregunta del millón es ¿convence a la comunidad internacional estos cambios cosméticos que ha hecho el gobierno de Nicaragua? si la comunidad internacional Marco es consecuente con lo que ha venido demandando estas reformas no deberían de ser aceptadas y deberían de pronunciarse en contra de esto sin embargo yo no podría hablar en nombre de la comunidad internacional porque no sé cuál es la reacción que ellos van a tener pero como yo te digo si ellos son consecuentes deberían de estar en contra de esto ¿por qué? porque veámoslo con la resolución de la organización de estados americanos la organización mandaba dentro de sus puntos a modernizar el consejo supremo electoral y esta modernización lógicamente pasaba por la elección de nuevos magistrados pero nuevos magistrados no como los que se eligieron ayer que todos son afines al partido de gobierno o sea y los que no son pues son se les critica de que tienen o sea están son allegados son allegados correcto son falsos opositores entonces en esas circunstancias no hubo cambio en el consejo supremo electoral porque la OEA demandaba que se nombraran nuevos magistrados en base a criterios de idoneidad de probidad es decir que fueran magistrados independientes imparciales que van a llegar a contar y a respetar la voluntad del pueblo nicaragüense a depurar el padrón como se debe a dar garantías de fiscalización y eso no se dio entonces la OEA no puede aceptar estos cambios como que son realmente que llenan las expectativas de ellos igualmente se decía aquí de que se tendría que garantizar observación electoral ya lo habíamos hablado o sea no se está garantizando una observación calificada ni integral integral o sea aquí no se habla de ni siquiera pues se habla de dar acompañamiento a organizaciones nacionales o sea solamente se habla de acompañamiento en términos generales o sea no está garantizado eso entonces y la OEA y el grupo pro reforma lo que andamos planteando es observación integral ¿me entiendes? o sea que aquí venga observación calificada la OEA el centro cárter la Unión Europea la Naciones Unidas todo el que quiera venir a observar que se le ve que se le abra la puerta en calidad de observador es decir sin límites venga y vea cómo va el proceso y si usted tiene la certeza de que tiene una ley garantista que da transparencia ábrale la puerta a todo el que quiera venir y no hay ningún temor a que se escudriñe realmente el proceso electoral ya te agradezco por tu tiempo sé que este tema es muy amplio y lo vamos a ir abordando poco a poco a lo largo de estos días porque son temas muy fundamentales para un proceso democrático trascendental que se está jugando nuestro país de cara al próximo mes de noviembre hay que ver también cuál va a ser la reacción de la comunidad internacional ante estas acciones de supuestos cambios que ha hecho la autoridad nicaragüense en el sistema electoral de nuestro país nuevamente te agradezco ya por tu tiempo y vamos a estar consultando sobre esta temática gracias a ustedes por estar pendientes de nosotros hacemos un breve corte al regresar más información y entretenimiento en canal 2